Bolivia es un estado pacifista, democrático, que tiene la legitimidad de un pueblo que ha decidido cambiar su destino y proyectarse al futuro. Esta presentación explica las bases de nuestra demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Bolivia nació a la vida independiente con 120.000 kilómetros cuadrados de litoral y 400 kilómetros lineales de costa. En 1879, Chile invadió nuestro litoral y con el único argumento de la violencia nos arrebató todo ese territorio y privó a Bolivia de su legítimo acceso soberano al mar. Al apropiarse de territorio boliviano, Chile se ha beneficiado de una gigantesca riqueza que es muchísimo mayor que los beneficios que supuestamente le otorga Bolivia. A lo largo de un siglo y después de la firma del Tratado de 1904, Chile se comprometió muchas veces a otorgar un acceso soberano al mar a Bolivia. Se comprometieron presidentes, ministros de relaciones exteriores y embajadores de Chile. Esos compromisos nunca fueron cumplidos. Hemos tenido paciencia y hemos actuado con buena fe por más de 100 años. Chile no ha cumplido nunca sus compromisos y no tiene ninguna intención de cumplirlos hoy. Por eso, el Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo organismo internacional para resolver pacíficamente la controversia entre países. Que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar con Bolivia sobre la base de la propia política exterior de Chile. Las promesas y compromisos escritos y oficiales que hizo Chile durante décadas, en los que ofreció darle a Bolivia una salida soberana al mar, son jurídicamente exigibles, como lo prueban varios casos equivalentes considerados por la Corte. El 20 de junio de 1950, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile envió una nota oficial al gobierno de Bolivia, que decía, mi gobierno está llano a entrar formalmente en una negociación directa que pueda dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. El gobierno de Chile no dice la verdad, trata de tergiversar nuestras razones y de cambiar el escenario del debate. Nuestra discusión no es sobre libre tránsito, sino sobre soberanía. Para tener un puerto propio, para manejar sin restricción alguna su comercio exterior y para volver a ser actor en la cuenca del Pacífico. No se trata de enumerar mayores o menores facilidades de tránsito, son categorías conceptuales distintas. Bolivia no discute aranceles ni derechos de almacenaje. Demanda un acceso soberano que Chile se comprometió a otorgarle antes y después de 1904 en muchas oportunidades. Lo hizo porque era consciente de que el territorio que usurpó por la fuerza y la soberanía que nos escenó no se reparaba con una línea férrea y facilidades de tránsito. El crecimiento del comercio internacional de Bolivia por puertos chilenos nada tiene que ver con las supuestas facilidades que se otorgan a Bolivia, sino con el proceso de transformación económica y social, producto de la lucha de nuestro pueblo y de la exitosa gestión de nuestro gobierno en los últimos 10 años. El gobierno de Chile falta la verdad. Bolivia respeta los tratados internacionales y el tratado de 1904. Nuestra demanda no se basa ni directa ni indirectamente en el tratado de 1904. Es falso que Bolivia ponga en cuestión el tratado de 1904. Y por ello es totalmente falso decir que Bolivia pone en riesgo el sistema internacional que se basa en el cumplimiento de tratados. Es el gobierno chileno el que no acepta el sistema internacional de justicia al no reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Chile no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano durante 100 años. El gobierno de Chile no puede decir hoy que no tiene nada pendiente con Bolivia. Varios presidentes y gobiernos que comprometieron la fe del Estado chileno reconocieron que era justo otorgarle un acceso soberano al mar. Los propios presidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet acordaron buscar una solución al enclaustramiento boliviano a través de una agenda bilateral sin exclusiones. No hay un camino más democrático y más pacífico que aceptar la jurisdicción del máximo tribunal universal para resolver en justicia un diferendo centenario como el que tienen pendientes ambos países. Bolivia, nación comprometida con la integración de Latinoamérica, está convencida de que la mayor contribución a esa integración es lograr un acceso soberano al mar, lo que permitirá llevar con Chile una fructífera agenda de futuro. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, mientras Bolivia exista, hará todo cuanto le sea posible para tener un acceso soberano al mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.